Me gusta cuando caminas Me gusta tu forma de amar Cuando mencionas mi nombre con mucho amor Me gusta, pero más que todo Me gusta como me amas tú Me gusta por tu amor Me gusta por tu calor Cuando me dices que soy el único en tu vida Me gusta, pero más que todo Me gusta como me amas tú Me gusta cuando me dices que en tus sueños Solo existo yo Pero algún día estaremos muy juntos los dos Eres mi vida y mi todo Me gustas Me gustas Me gustas Me gustas